Hola amigos, bienvenidos a un día más al canal, como vieron al principio del video es mi cuñada y nuestros sobrinos, ellos hicieron el tag del hijo, cuando nos mandaron el video la verdad que se nos hizo Nosotros nos agarramos la idea de los niños que es el agua, este va a ser el tag de la cuarentena, pero antes de comenzar con este tag me gustaría invitarlos a nuestra tienda en línea que es www.turcomarket.com Por ahí tenemos varios productos 100% turcos, por ahí está el famoso té negro que es el té turco como ustedes le llaman, también tenemos el café turco entre otras cosas más para que se den una vuelta También quisiera aclarar que los precios son en pesos mexicanos, ahora si sin más que decir vamos a comenzar con el tag de la cuarentena, detrás de la cámara me va a estar apoyando mi hermana igual que la vez pasada con las preguntas ¿Quién es el más desorganizado? ¿Quién es el más desorganizado? Ok, siguen ¿Quién es el más duerme? Te ayudo Ok, siguiente pregunta ¿Quién es el más comelón? Vos No, vos ¿Quién es el más desorganizado? ¿Quién es el mejor? Siguiente pregunta ¿Quién es el que más regaña? Sí, es que es como tener dos hijos, ¿saben? O sea, Mateo y él Bueno, ok ¿Cuánto es el que más regaña? No, no, no No, no, no No, no Ok, ¿listos para la siguiente pregunta? Sí, ok ¿Quién es el más adicto al teléfono celular? No, no, no No, humor No, humor No, humor No, cuando me miras, estás mirando en el cielo No, humor ¿Cuánto es el que más regaña? ¿Cuánto es el que más regaña? Tú vas a decir Ok, siguiente pregunta ¿Quién hace más chistes? Yo No Sí, ok, tú ¿Es el que más regaña? Sí, sí, sí Yo soy Ok, siguiente pregunta ¿Quién ya ha visto más series en Netflix? O todas las series en Netflix, más bien Me Sí ¿Qué número de ese? Me ¿Quién es el que se baña menos? No 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 Es cierto, ahora está tomando baño Ok, ok Siguiente pregunta ¿Quién es el que está al borde del colapso mental por la cuarentena? No 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 Ok No ¿Brit? Ok, ya no Ok 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 The next question ¿Quién cocina más? Me ¿Quién es el que está cocinando últimamente más? Porque se le antoja todo lo dulce Todo lo dulce Y por su culpa me estoy engordando En serio Ok ¿Quién lava más la ropa? Oh, pues, por supuesto, ¿por qué? Lina, ¿quién es el más limpio? Mi Claro Ok Ok ¿Quién es el que lava más biberones? Sí, pues, oye Yo lavo la ropa ¿Qué es mi? Ah, la La Recámara Hago muchas cosas Bueno, mínimo que la biberones Bueno, yo hago Aquí Ok Ok Siguiente pregunta ¿Quién es el que se lava más las manos? Mi ¿Por qué? Porque Después de todo Se lava más Sí Después de acabar Sigarrillo se pide que la verdad No es porque huele demasiado Ok Bueno Siguiente pregunta ¿Quién es el que escucha Más canciones? Sí Siguiente pregunta ¿Quién es el que cambia más pañales? Sí Depende Ya se cambia de poco Eso es un milagro Es algo bueno Vaya, qué cuarentena Ya Ok Siguiente pregunta ¿Quién es el que juega más con Mateo? Los dos Los dos Pero sí jugamos los dos con Mateo ¡Órale! Los dos Siguiente pregunta ¿Quién habla más? ¡Ay no! Esta pregunta Es una mujer ¿Aquí? ¡Mai! No tengo nada Ya se ve Ok Siguiente Ok Siguiente pregunta Fux ¿Quién lee más libros? ¡No acababa! ¡Oh Dios mío! Cierto Se me pidió que mi mamá Estaba leyendo Primero inglés Y luego español Y en la edición No sé qué Bueno el chiste Es divertirse Ya Ok ¿Quién hace dormir Más a Mateo? Mi esposo A veces yo Pero sí la mayoría Es él Se queda más rápido Porque como él no tiene chichis Entonces está plano Y ahí se queda Está dormido Mateo no es tu noche Ok Bueno Siguiente pregunta ¿Quién es el que lee Las noticias más? A ver A ver cariño You need shower Ok 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 Siguiente pregunta ¿Quién es el que ronca más? Mateo Mateo Necesitamos a Mateo aquí No Mi esposo ¿Quién es el que juega más con Cloy? ¿Quién es el que juega más con Cloy? Sí Ok Y bueno amigos Ese ha sido el video Por el día de hoy Espero que se hayan divertido Tanto como nosotros Muchas gracias a mi hermana Por apoyarnos nuevamente Con las preguntas Pues él ya está tomando Un baño aquí Es el que menos Es el que menos baño toma Y bueno Este No se les olvide De darle manita arriba al video Compartirlo Pero sobre todo Piquenle a la campana De notificaciones Que es la que les avisa Cuando estamos subiendo video Y no se les olvide también De pasar a Turcomarket.com Por ahí tenemos productos Bueno 100% naturales Ok Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Que estén todos bien Bye Nos vemos Nos vemos Gracias Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.